Cuando el defensor deja espacios en la mitad del campo de juego es cuando aparece la mejor del centro atlético Fénix. En la anterior, el árbitro Leodán González debió amonestar a Ángel Rodríguez por una falta táctica que fue a cortar. Sí, contra Rabino ahí en la mitad de la cancha, que dejó seguir con ley de la ventaja. Está bien lo que pide el defensor. Acá sale Fénix a través de Canovio, Canovio para Brian, Olivera, recupera a Vicente Poggi, abrió por izquierda, viene para Rabino, Renzó contra la banda izquierda, contra la avenida Sarmiento, para Kevin Mendes, marcado para Ángel Rodríguez, también por Juan Alves, que este en última instancia logra sacarle la pelota, gira media vuelta y echa sobre el carril derecho. Pero roba a Napoli, tocó adentro con el bocha, le va a prender de afuera, tiró el bocha. ¡Gol! ¡Gol! El defensor pedazo de gol. ¡Qué bocha! ¡Qué bochita! ¡Caramba! ¡Qué impresionante! Un disparo extraordinario de 32, 33 metros, tremendo a media altura contra el vertical derecho. Casanova se tiró, no llegó nunca en la vida. Y defensor Sporting, a los 27 minutos del primer tiempo, con ese golazo, del bocha Cardacho se pone al frente. Gana el dueño de casa, defensor Sporting 1, Fénix 0, gol y pico, Guille. Cuando el juego no aparecía por ningún lado, más allá de la tenencia del balón, que tenía a defensor como protagonista y que intentaba hacerlo a través de esa vía, no pisaba las áreas, el remate de afuera era una opción. Lo dejaron venir a Cardacho. Decíamos que todas las pelotas pasaban por él, lo dejaron entrar, estaba frente al arco, fuera del área, en una buena posición para rematar. Se tuvo fe, le pegó muy bien la pelota contra el palo. Gana 1 a 0, defensor, y hay que ver si este gol no abre el trámite del cotejo. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Bien, acá quería responder por derecho a Ceni. Otra vez, bueno, para crecer, Goni la 12, como siempre, acá viene el tiro libre desde la derecha, un amonestado en defensor, Iván, ¿no? Sí, señor, el número 22, Renzo Rabino, el segundo en la viola. Gracias, hubo tarjeta, Polanco. Tarjeta de I, la tarjeta de los uruguayos. Va a venir el centro desde la derecha, pierna zurda de Brian Olivera. Dos hombres en la barrera, defensor, amagó para que salieran sus compañeros del once. Acá viene Brian, el segundo palo, busca Barbosa. Y un hombre defensor, la lleva con la mano y es penal. Sí, señor, alguien se la llevó puesta. Tenía la duda si fue con el torso, con la mano, no sé, pero se la llevó puesta. Un hombre violeta y Leodán González, atento, indicó el punto del penal. Penal, penal para Fénix, que rápidamente tiene la posibilidad de empardar en el score. Inmediatamente van todos a protestar. El centro se fue cerrando sobre el segundo palo. Obviamente el balón se desvía en la humanidad de un futbolista del equipo locatario. No alcanzo a avisar de acá por la cantidad de personas que había entre la visual, desde mi perspectiva, y la pelota, sí, efectivamente, da en un brazo. Pero todos los futbolistas automáticamente fueron a protestar a Leodán González. El árbitro estaba bien ubicado también, hay que decirlo, interpretó como una mano intencional y por eso sanciona la pena máxima. Y si jugadores rápidos, como el préstamo ley de Andas, solicitalo desde ya para allá. En andas.com.uy, rápido, fácil, y estés donde estés. Probaste el atún emigrante, un elemento rico en proteína, minerales y vitaminas. Atún emigrante, por lejos, el mejor atún. Media hora de juego. Compañeros, está bien pitado el penal. ¿Hubieron algo distinto de ustedes en estudio? Nadie es penal, es mano del 26. Mano de Mayo, bien cobrado el penal entonces, gracias Vallejo. Va a venir el tiro de ejecución penal entonces. Franco, manos en jarra, con cortita carrera para pegarle, pierna zurda. Agazapado, clavado en la mitad del arco, dando saltitos Castro. Va Franco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix Franco de penal a los 30 minutos. Tres más tarde de que abriera el marcador Cardacho, Franco pone el empate como al principio, pero a uno. Defensor y Fénix. Y el empate es lo más justo por lo que viene siendo el trámite. Decíamos que el gol de Cardacho podría abrir el trámite. Bueno, enseguida, rápidamente, el centro atlético Fénix se encuentra con este penal. Una mano, defensor en el área, que le queda la pena máxima para que ejecute un especialista, como lo es Maureen Franco. Pelota para un lado, arquero para el otro, uno a uno en el resultado. Y hay que ver cómo cae este empate entonces en el trámite de esta primera mitad. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Gol y la doce! ¡Gol y la doce! Y terminó enganchando hacia afuera y rematando cruzado abajo al palo derecho de Casanova y Defensor Sporting. Cuando transcurren 15 minutos del segundo tiempo, vuelve a ponerse en ventaja. Defensor Sporting 2, Fénix 1, Ocampo el autor del gol. Un segundo tiempo que había arrancado un poco mejor por alguna llegada, pero seguía reinando la paridad. Todo muy parejo de un lado del otro. No se veía que uno se podía poner en ventaja. Cuando el trámite tiene esas características, un error en la defensa puede ser vital, puede ser clave. Y fue el que tuvo en esta situación el zaguero Coelho que pifió. Le quedó la pelota a Coelho, pero el de Defensor fue en pase para Ocampo. Y después el juvenil hizo todo. Se sacó dos hombres de arriba para un lado, para otro. Cuando menos se lo esperaban, remató. La pelota cruzada se pone en ventaja a Defensor. Y hay que ver si esto levanta el trámite del partido. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! Coelho y la doce para crecer. 2 a 1. Corner para la Viola. Va a ir a levantar. Atención Gonzalo. Napoli, reitero. Sarmiento y la randa a las esquinas. Acá va a venir el tiro de esquina. Lo hacen corto jugando. Atención con el Tata. Otra vez con Napoli. Levantó el centro. El segundo palo. Venía para Coelho. Saca Ángel Rodríguez. Le queda a Brian Oliveira. Otra vez para Ángel. Ahora con el pie. Largo pelotazo buscando a Franco. Desbarata con Colpo. Ditesta Renzo Rabino. Atención. Le queda a Brian. Se abre por derecha Canovio. Viene para él. En el vértice del área. Mandó el centro. Está para Franco. Tiene el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix Faránico! Tras el centro desde la derecha por parte de Canovio. Que fue avanzando después de un pase que le da Brian Oliveira. Hizo una corta diagonal y desde el vértice del área mayor. Mandó un centro al primer palo. Y Franco, les juro, de manera poco ortodoxa. Se levantó la pelota desde abajo. No sé con qué le entró en definitiva. Pero fue al fondo de las piolas. Y a los 25 minutos del complemento. Otra vez igualdad en el Francini. Empató Franco. Dos a dos defensor y Fénix. El trámite del partido seguía siendo chato. No se veía por ningún lado el gol de Fénix. Tampoco que estire diferencias el conjunto de defensor. Pero estaba arriba en el marcador y manejaba los hilos del partido. Decíamos que lo mejor del centro atlético Fénix. Aparecía cuando el Violeta dejaba huecos en la mitad del campo de juego. Cuando podía aprovechar una transición rápida. Fue lo que hizo en esta jugada. Capitalizada por Brian Oliveira. Un centro de la muerte que termina rozando. Franco pero se desvía en otro hombre. Para poder vulnerar la valla. Defendida por el arquero Matías Castro. Que nada tuvo que hacer. Dos a dos. Nuevamente igualdad en el Francini. Y se vienen unos muy lindos minutos finales. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno Vallejo le voy a preguntar si fue Franco o fue en contra de defensor. Porque es la duda que llegó. Sí. Es abril y después de abril. Mayo. Muy bien. Muy bien. Mayo en contra. Gracias Iván. La vio clarito que acá me dijo. Y acá se calentó el partido ¿no?